Hola hermosuras, ¿cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a este su canal, que gusto saludarla a mis corazones y le dice play a este video. Muchas gracias y bienvenida al club de las Karencitas. Bueno, como pueden ver, Karen hoy está en su pequeña cocina, mi mini cocinita, pero el día de hoy estoy aquí porque les traigo una recetita que me pidieron hace muchísimo, bueno, no muchísimo, pero hace un mesecito atrás. Y es como hacer queso, van a decir, wow, pero Karen sabe hacer queso, sí, para que vean, también sé mis truquitos, así que lo quiero compartir con ustedes. Es una receta súper, súper facilita, así que el día de mañana se me van todas a hacer queso porque esto no tiene ciencia. Yo espero que me quede bien y no vaya a fracasar como con el pastel de leche, pero ni modo, de eso se trata la vida, de ponerse retos y de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo, echando a perder, aprendemos. Así que no importa si desperdician un litro de leche, pues ya ni modo, por lo menos lo intentaron y no se quedaron con la gana de ver si pueden o no pueden hacer queso. Gracias por estar viendo este video. Sin nada más que decir, empecemos con la receta del día de hoy. Los ingredientes son un galón de leche, chicas, tienen que ser leche entera, ok, nada de 1%, 2%, 0%, nada, leche entera. Tapa roja, vinagre blanco, también pueden usar vinagre de manzana, una olla, por supuesto, y un cuchero, cucharón de palo. Así se dice en mi país, así le voy a decir yo. De estas cucharas que creo que la mayoría tenemos en nuestras casas, pues son de las medidoras para hacer pan y así. Vamos a usar la cuchara que dice un cuarto, vean. Un cuarto. Esta la vamos a usar llena de vinagre para hacer el queso. Vamos a decir, ¡Karen! ¿El queso se hace con vinagre? Pues no, pero también funciona y queda muy bueno. Y este lo encontré en el Dollar Tree, que es como, yo quería encontrar, chicas, como una mantita, pero no encontré. Como para escurrir el queso, entonces espero que esta me sirva. Es una gasita, un colador y una panita. Así que, ¡corre video! Para empezar, chicas, vamos a poner la leche en nuestra olla. Yo no utilicé todo el galón porque la olla que tengo es muy pequeña. Esta es la única que tengo más grande. También el vinagre blanco ya lo tengo acá en la cuchara medidora, que es un cuarto de vinagre blanco. Vean. Ustedes pueden usar vinagre de manzana también. Chicas, cuando pongan la leche en la olla, no tienen que dejar de meñar, porque ustedes saben que la leche se pega en el asiento y se ahoma y se ahoma, ¿ok? Vamos a meñar y meñar y meñar. Tienen que tener mucha paciencia a la hora de hacer esta receta. Cuando la leche herva, ah, perdón, cuando la leche suelte su primer hervor, vamos a agregar una gotita de vinagre. Así que vamos a esperar. Como pueden ver, chicas, la leche está a punto de dar su primer hervor. O sea, ya casi está lista para agregarle un chorrito de vinagre, porque no es que le vamos a poner el vinagre de un solo, ¿eh? Poquito, poquito, poquito a poquito, sin dejar de meñar, por supuesto. Vamos a esperar que hierva, ya casi, casi que está. Seguimos meñando. Bueno, chicas, la leche ya está hirviendo. Así que le vamos a echar un chorritito de vinagre y vamos a revolver. Pero vamos a bajarle al fuego para que no se nos bote. Bajamos y revolvemos muy bien. Como pueden ver, se está empezando a cortar la leche. Revolvemos. Vean. Seguimos meneando. Le bajamos toda la llama a la estufa, chicas, para que no se vaya a seguir hirviendo mucho y se nos bote. Vean. Se está cortando la leche. La podemos retirar del fuego si queremos un ratito, pues... Para que no se nos vaya a botar. Cuando vemos que ya dejó de hervir, la volvemos a llevar al fuego. Le volvemos a subir. Y seguimos meneando a esperar el segundo hervor. Vean. Sigo meneando y meneando, esperando el segundo hervor. Al segundo hervor, le volvemos a poner otro chorrito de vinagre. Vean ahí, por ahí. Ya está hirviendo. Así que le bajamos la llama. Y le ponemos otro chorrito de vinagre. Y seguimos meneando. Y como pueden ver, cada vez más se va haciendo más y más y más. Vean. Meneamos, meneamos, retiramos un poquito para menear tranquilamente. Me recomiendo usar una cuchara de palo, chicas. Pues porque es mucho más fácil a la hora de mover la leche. Ahora la volvemos a llevar al fuego. Le subimos la llama nuevamente. Y esperamos el siguiente hervor. Vean, chicas, ya está hirviendo. Nuevamente. Y vamos por el tercero. El otro chorrito de vinagre. Y seguimos meneando. Retiramos. Y meneamos. Pues para que no siga hirviendo y no se nos vaya a botar. Súper, súper fácil de hacer, chicas. Lo pueden hacer una tarde que estén descansando. Si son curiosas como yo para la cocina, se pueden ir a poner a intentarlo. No pierden nada. Vamos a esperar un poquito que... Que deje de hervir porque está que hierve todavía. Y luego llevamos otra vez a la llama. Son cuatro veces, chicas. En cuatro pasos le van a echar el vinagre. Y ya está en la última vez. ¿Ok? La volvemos a poner al fuego. Le subimos a la llama. Y ahora sí vamos a echar lo último que queda del vinagre. Vean. Está totalmente cortada la leche. Vamos a seguir meneando. Ya el queso está separado del suero. Vean. Totalmente separado, chicas. Como pueden ver, es súper facilito. Espero que la puedan realizar. Vamos a esperar que hierva un poquito más y la vamos a apagar. Y a esperar que se enfríe, pues, para colarla y escurrirla. O escurrirlo. Vean. Quesito fresco hecho en casa. Y se preguntarán si sabe a vinagre. No sabe absolutamente nada, nada, nada a vinagre. No queda ácido en lo absoluto, ni tan siquiera un poquitito. Así que no tengan miedo, chicas. Y listo. Lo vamos a apagar y voy a esperar que se enfríe, pues, para colarlo. Chicas, para que se vaya enfriando, voy a ayudarme de una taza y lo voy a poner a escurrir primero en el colador. En Honduras, esto le decimos nosotros pascón. Para que se escurra, pues, más rápido y también se enfríe. Porque si no, nos va a costar más. ¿Ok? Y como está caliente, me estoy ayudando de esta taza. Esto quiero aclararles, chicas, que es un queso como suelto, por ejemplo, para enchiladas, para tacos. Es un queso, no es un queso como queso crema o algo así. ¿Ok? Por si las tibes, decía mi mamá. Lo voy a dejar ahí. Vean. Vean, chicas, aquí quedó. Voy a ponerlo acá para que se vaya escurriendo. Y este es el suero, vean, en lo que se convirtió mi leche. Para que vean que en realidad sí funciona, ¿eh? Acuérdense que lo voy a estar escurriendo para que me quede bien sequito con esta. Es como una gasita, pero mientras tanto que se va a ir escurriendo más acá en este tazón. Así que nos vemos ahorita. Bueno, chicas, vean, yo ya lo escurrí. Ahora solo falta agregar la sal. La sal ustedes se la ponen al gusto de ustedes. No sé qué tan salado les guste. O simple, no sé, como ustedes lo prefieran. A mí me gusta el queso saladito porque como me lo como con frijoles. Así que lo vamos a revolver muy bien. Y les expliqué anteriormente que este es un queso como que ustedes pueden comer con tacos, con enchiladas, con quesadillas en México. Es un queso suelto, no es queso como prensado o queso crema o eso por ahí. Eso no, chicas. Es queso suelto. En mi país le llaman a esto más o menos como queso frijolero. Así que ya lo pueden dejar así. O ustedes lo pueden poner en una panita. Yo lo voy a estar poniendo acá. Y créanme que queda delicioso. Así que yo las invito a que realicen la receta. Vamos a poner acá para van darle un ching a mi amiga y un poquito a mi hermana y el otro poquito yo. Y bueno, chicas, como pueden ver los resultados, yo lo puse aquí, lo aplasté un poquito pues para que quede fijo. Si ustedes lo voltean en un plato queda así exactamente la forma que tiene este platito. Yo espero que les haya gustado mi recetita o mi truquito, como ustedes le quieran llamar. También si alguna de ustedes lo realiza, quiero que me lo dejen saber y me compartan la fotito por Instagram. También por mi página de Facebook, yo soy Karen. Pónganla en práctica, que vale la pena. Me lo van a agradecer. Queda riquísimo, riquísimo, riquísimo. Así que muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Gracias por ver. Papá, Dios me la bendiga. Como siempre les digo, les mando muchos, muchos abrazos. Pero sobre todo, muchas, 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 muchas. Bye. Bye. Bye.